La recuperación de la soberanía del Estado argentino sobre los recursos hidrocarburíferos es simple y sencillamente un acto de defensa propia. Con esta decisión histórica, las principales fuerzas políticas argentinas unidas impedirán que los grupos de poder extranjeros y sus socios locales sigan condicionando la marcha del país mediante la manipulación de la producción de combustibles. Para nosotros, los peronistas, además, recuperar el control de YPF significa garantizar la continuidad del modelo nacional y popular con inclusión social que lidera la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el pueblo argentino apoyó masivamente en las recientes elecciones. Y por último, para mi provincia, La Rioja representará la esperanza cierta de un nuevo amanecer si, como esperamos, los estudios de exploración preliminares que se llevan a cabo desde hace dos años en suelo yujano dan resultado positivo. Por estas razones, señora Presidenta, anticipo mi voto positivo. Y con respecto al artículo 9 del dictamen de comisión, se hace referencia a un pacto de sindicación de acciones entre los Estados provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional, poniendo en cabeza de éste el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a los accionistas. Aquí considero que, con el pacto de sindicación de acciones, las provincias no pueden ejercer ninguno de sus derechos políticos que le otorga la participación accionaria, con lo cual se da una cesión tácita de facultades a las provincias hacia la Nación, afectando de esta manera seriamente los principios del federalismo. Es por ello, señora Presidente, con la firme convicción de que YPF es y debe ser una empresa argentina, que voy a acompañar afirmativamente a este proyecto en general, con la negativa en particular de los artículos relacionados con los ejes que he mencionado. Cuando Galileo planteó que el sol no giraba en derredor de la tierra, sino que era al revés, no hizo una propuesta meramente coyuntural propia de un determinado momento o de un determinado lugar, sino que propuso una verdad que fue para siempre. Estamos convencidos, quienes sostenemos que la economía no puede estar absolutamente librada de las leyes del mercado, sino que tiene que ser regulada por el Estado, de que este es un cambio para siempre. Entonces podemos decir que nada de lo que haya sido privatizado en la época menemista deberá permanecer en el futuro al margen de la recuperación de la nacionalización. Por esto, de manera consciente, libre y orgullosa, vamos a votar afirmativamente la iniciativa. Por sobre todas las cosas, tengamos presente que lo único permanente, Presidenta, es el cambio y que hoy estamos cambiando el presente con la única meta de mejorar el futuro para nosotros, para nuestros hijos y todas las generaciones venideras. Y todas las generaciones venideras. Por lo expuesto brevemente, yo saludo y apruebo fervientemente la histórica medida adoptada por el Gobierno Nacional y hacemos votos para que el manejo de YPF sea iluminado por el éxito y con la memoria de los errores y las traiciones del pasado se deriven en ansiados beneficios para todo el pueblo argentino. Le adelanto mi voto positivo en un día histórico y muy feliz para los argentinos y para los que también militamos en el proyecto que conduce esta Presidenta.